Y todos los amigos, ahí para el amigo Vicente, Chihuahua de Corita al Portugal Y hoy tiene ganas de que le monte por ahí un toro para cenar con la febre Y dice, ándale Vicente Ánimo, ánimo, suelte lo que pase a vos Ánimo cuñado, agárrensele, es tuyo Ánimo cuñado, agárrensele, es tuyo Yo soy el abandonado, abandonado, yo por el amor de Dios Ánimo cuñado, yo quiero que te encuentres, pero yo es tuyo Ánimo cuñado, agárrensele, es tuyo Ánimo cuñado, agárrensele, es tuyo Ánimo cuñado, agárrensele, es tuyo ¡Suscríbete! 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 Vamos a mandar un bonito saludo para los amigos de allá enfrente que nos solicitan una bonita melodía. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!